Noticias relevantes que compartimos con ustedes esta mañana, estos son los títulos. El Ministerio de Gobernación ofrece 100.000 quetzales de recompensa para quien brinda información sobre el paradero de los hombres más buscados en el país. Gustavo Alejos, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colón y Luis Mendizábal, ambos señalados de pertenecer a redes de corrupción por diferentes casos. Amenazas y ataques por parte de pandilleros extorsionistas de nuevo dejan sin unidades de transporte a las colonias Betania, Granizo y Amparo. Los delincuentes exigen el pago de extorsiones por parte del mal llamado bono navideño. Y a escasos días para que venza la aprobación del presupuesto 2016, esta se encuentra en riesgo. Las discusiones han quedado estancadas, pues los diputados se niegan a continuar analizando las propuestas y el presidente electo Jimmy Morales no envía de nuevo a sus representantes. 43 días del devastador de rumbe que dejó más de 280 víctimas mortales. La fundación Ronald McDonald dona 2.604.000 quetzales con el objetivo de construir 31 viviendas para los damnificados. Y con nuevas atracciones por cuarto año consecutivo se realizará el festival navideño Paseo de la Sexta, esto en el parque central de la zona 1 capitalina. Este es inaugurado el próximo 27 de noviembre y concluirá el 23 de diciembre con una cena navideña. Solicitud pacífica por parte de ciudadanos hondureños para la instalación en su país de una comisión contra la impunidad. Terminó en gritos y golpes. Mientras tanto, en medio de gritos y enfrentamientos, gobierno de Grecia enfrenta primer rechazo nacional a políticas de austeridad. Hoy estamos en vivo desde Portales, 7 de la mañana con 22 minutos. Mañana algo nubladita, ideal para venir a darse una vuelta aquí a esta zona 17, encontrarnos nosotros felices de poder estar con ustedes compartiendo este espacio como todos los días. Gracias por estar del otro lado, sabemos que ya todos están despiertos, de pie, listos para disfrutar este viernes. Qué rico viernes y nosotros disfrutándolo de lleno porque nos encontramos en Portales. Increíble, ya que sabemos que siempre realizan diferentes actividades para realizar en familia. Portales brindan una gran variedad de compra, entretenimiento y comida donde todos ustedes se pueden divertir con los suyos. Y mire qué lindo árbol, qué lindas imágenes. Usted ya sabe dónde queda, así que aquí se parquea, se baja a tomar un cafecito y nos saluda. Durante todo el día y durante todo este mes están realizando muy lindas actividades para vivir la magia de la Navidad. Lo estamos esperando siempre para compartir con ustedes desde Portales. Y ahora sí nos vamos a la campaña de este mes, ahí tenemos todas las imágenes de un lindo lugar para recorrer, sobre todo para venir con los niños y que realmente puedan vivir con toda ilusión esta Navidad. Ya por aquí vamos a estar escribiendo la carta santa, vamos a ver qué le pedimos. Eso en un ratito nada más, pero este mes estamos trabajando por las mascotas y esta es la campaña. Buenos días, mi nombre es Fabricio Soto. Contarles un poquito, compartirles un poco de la nobleza de estos grandes seres vivos. Cuando Ama nos apoyó para poder restablecer a Cody. Lo trasladamos a nuestra casa pensando en forma temporal, pero al darnos cuenta de la nobleza de este animal, nosotros de hecho tenemos otros dos perritos más, pero la forma en que se adapta a este animal, el agradecimiento que día a día manifiesta nos hizo quedarnos con él. Creo que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de Ama. Ama fue quien se encargó de costear todas las operaciones de Cody, que de hecho, pues él ya lo daban por desahuciado y gracias a Ama, él está acá. Nosotros estamos con un gran animal en nuestro hogar, con nuestra casa. Y realmente lo único que nos resta es nuevamente agradecerle a Ama y hacer la invitación a que apoyemos a Ama, apoyemos en todas sus actividades, no solo como voluntarios, sino económicamente, porque compartirles el costo de que Cody esté en la mañana de hoy, creo que sería algo que creo que nadie en Guatemala hace por un perrito. El costo de las operaciones de este animal para que hoy esté acá, creo que son muy altas y solo Ama pudo hacer esto posible. Así que colaboremos en todo lo que sea posible con Ama, porque yo creo que es una de las instituciones más grandes y más nobles que hay en Guatemala. ¡Silencio! Para más información, contacta a la Asociación Amigos de los Animales a este teléfono y dirección de correo. ¡Gracias por apoyar! Bueno, muchísimas gracias a la gente de Ama que tanto hace por las mascotas. Y hablamos del clima, ¿habrá lluvia no este fin de semana? Pues vamos a verlo, Lorey nos lo comenta. Adelante. Los departamentos sí tendrán lluvia para este fin de semana y a continuación le vamos a colocar en pantalla estas temperaturas. Alta Verapaz 14.23, Baja Verapaz 16.27, Chimaltenango 13.22, Chiquimula 18.28 y Petén 33.20. Con altas probabilidades con altas probabilidades de lluvia en los departamentos de Petén, Chimaltenango y Alta Verapaz. Seguimos este recorrido por los departamentos y nos trasladamos hacia el progreso con 27.17, Quiché 23.11, Escuintla 31.22, Guatemala 25.17 y Huehuetenango 22.7. Probabilidades de lluvia para los departamentos de Quiché y Escuintla. Sin embargo, Guatemala se encontrará parcialmente nublado al igual que Huehuetenango. Seguimos este recorrido en este mapa virtual y nos trasladamos hacia Izabal con 31.22, Jalapa 24.15, Jutiapa 28.17, Quetzaltenango máxima de 21, mínima de 10. Retaluleu con máxima de 32 en mínimas de 21. Probabilidades de lluvias para el departamento de Retaluleu. Seguimos entonces con los departamentos de Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Xuchitepeque y Sololá. Baja la temperatura hasta los 10 grados en Sololá con máximas de 21, San Marcos 11.23 y Xuchitepeque con máximas de 31, mínimas de 20. Probabilidades de lluvia para Sololá y San Marcos. Finalizamos este recorrido y nos trasladamos hacia Totonicapán con 21 la máxima y 8 grados las temperaturas mínimas con altas probabilidades de lluvia. Y Zacapa 29.19 parcialmente nublado. Esta es la manera en la que finalizamos entonces este recorrido por los departamentos conociendo las condiciones del clima para el día de hoy y el resto del fin de semana. Continuamos. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó. Bueno, ya viene el bloque informativo para seguir abordando las noticias del país a esta hora y siguen los comentarios a través del hashtag nuestro que era hoy preguntando sobre este caso que se habla de red de corrupción dentro del Ministerio de Salud por empleos que se habrían otorgado. Así que en un ratito vamos a leer alguna de las respuestas que la gente nos ha hecho llegar y ahí está la pregunta para que la gente siga aportando comentarios ya en esta red de comunicación. Por eso preguntábamos qué opina de las mafias que fueron descubiertas, las cuales operaban dentro del Ministerio de Salud, donde también están señalados de participar Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti utilizando hoy hashtag Mafia Salud dentro del marco de BLM Noticias. Ya estaremos compartiendo alguna de sus impresiones, pero es que descubren toda una organización paralela y es que exgobernantes intercedían por puestos por medio de cartas y tarjetas navideñas, entre otras pruebas que ya han salido a la luz. Platiquemos al respecto. Bueno, y ahora sí vamos con Julio León nuevamente, que tiene información para nosotros. Julio, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Aquí hay bajito, de hecho, porque me encuentro aquí en el segundo nivel del Centro Comercial Portales. Se ve muy bien desde acá, les comento. Al igual que todos ustedes en su casita. Estoy seguro que estén ya preparados o no para salir de casa. Se ven también igual muy bien porque esa sonrisa y ese interior tan positivo con el que pueden empezar el día los va a iluminar de aquí hasta la noche. Así que desde ya les deseo un excelente día. Usted levántese con ánimo, con muchas ganas y en especial con algunas precauciones porque estoy también aquí para darle algún informe sobre el tránsito. Ya estuvimos a lo largo de la mañana reportando algunos incidentes. En la mayoría de ellos, la Policía Municipal de Tránsito ha colaborado para poder remover algunos vehículos que están en la carretera y demás. Sin embargo, en el periférico norte reportan un tráfico desde la Colonia 4 de Febrero hacia el Centro Histórico. La velocidad promedio está como entre unos 15 y 20 kilómetros por hora en el Puente del Incienso. Por lo tanto, sabemos que es ya algo normal de esta hora del día y tenemos que tener la suficiente precaución para salir con tiempo de casita. Un motorista fue accidentado en el Boulevard El Naranjo. Esto sucedió desde hace unas dos horas más o menos. Sin embargo, el tránsito está bastante pesado en esa parte del Boulevard El Naranjo principalmente por este incidente que sucedió contra un camión. Le recordamos, por aparte, hoy en la tardecita juega la Selección. A eso de las 16 horas se abren las puertas del Estadio Mateo Flores. Así que si usted va a transitar por esa área a esa hora del día, tenga también usted en consideración de repente tomar algunas rutas alternas ya que puede ser, más bien las autoridades ya lo pronostican, que haya un tránsito un poco más pesado a esas horas del día. Ya ve usted, lo acompañamos hasta la tarde, aunque estemos aquí en la mañanita. Ahora, le respondo a la trivia, ¿les parece? Sí, la pregunta era, ¿quién fue el primer actor hispano que se ganó un Oscar? Las opciones, Cantinflas, Andy García y José Ferrer. Si usted para eso de 1950 todavía, bueno, estaba viendo ya películas, se recordará muy bien. Y si no, infórmese aquí en Vida de la Mañana, porque fue justamente en ese año cuando el puertorriqueño José Ferrer ganó un Oscar por su interpretación del personaje francés. Mira qué interesante, Cyrano de Bergerac, en la película del mismo nombre, Cyrano de Bergerac. Dos años atrás, Ferrer había sido nominado por su participación en Juana de Arco junto a la legendaria Ingrid Bergman. Así que ahí tenemos el primer ganador de un Oscar. A ver cuándo Guatemala también tiene algún muy representante en esas premiaciones. Por el momento, nosotros el día a día lo seguimos viviendo con muchísimo ánimo y mucho optimismo, porque ya es viernesito, 13 por cierto, de muy buena suerte, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la información y lo que tenemos esta mañana para compartir con ustedes, por supuesto, y repasamos nuevamente el último recorrido por Prensa Libre. Trae otras portadas internas muy interesantes. No vamos a poner en pantalla inmediatamente el mundo económico. Finanzas no honrará pago al Van Guad y liquidez obliga a uso de fondos. Junta Monetaria pide evaluar normativa. Vamos a ver cómo está el mundo económico internacional. Cae clima de negocios en Latinoamérica. Baja a su peor nivel en siete años. Es un indicador que ha arrastrado por la crisis económica en Brasil y que muestra su peor dato desde 1989. Y escándalos al pica Maduro. Parientes mandatarios son imputados por narcotráfico. Efectivamente, sobrinos de primera dama intentaron ingresar 800 kilogramos de coca en Estados Unidos. Hoy Venezuela enfrenta un acoso permanente y mala utilización de manipulación para intentar aislar a nuestro país. 200 toneladas de cocaína pasan por Venezuela cada año según Estados Unidos. Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, ha sido señalada de favorecer a empresas y a sus parientes crónica de algo que se esperaba. Por supuesto, pudiera estallar dentro de la dramática realidad que viven los venezolanos. La caricatura del día para completar... Prinza Libre presenta. Prinza Libre presenta. Siete de la mañana con 33 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Noticias vinculadas a esta realidad que vamos a profundizar. Lo compartíamos hoy desde muy tempranito nuestros titulares. Ministerio de Salud, identificando 23 organizaciones de estructuras internas que operan con labores redundantes. ¿Qué significa esto? Estas han sido suprimidas e investigadas debido a que se reportan hechos ilícitos y estas estructuras estarían al servicio de los exgobernantes del país, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Según el ministro de Salud, Mariano Rayo, si esto se confirma judicialmente, sería otro caso por el que ambos serían señalados de aprovechar su alto cargo, como el caso que aún se decide judicialmente en la red llamada La Línea. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha comenzado a ejecutar las estrategias de reordenamiento para mejorar la administración de los recursos.